para el canal reflexiones rioplatenses tengan todos muy buenos días renunció Raúl Sendik el que hasta hoy se consideraba el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay Sendik había dicho en el pasado que no iba a renunciar e iba a seguir en el cargo hasta el último día de gobierno sin embargo se conoció en las últimas horas la renuncia mediante un video que vamos a compartir en este momento y yo lo responsabilizo a los compañeros de la mesa política que votaron para que se publicara el informe porque no lo conocía pero si lo conocía el presidente del Frente Amplio y sabía lo que contenía el informe como también lo conocía yo y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal que es el verdadero que no lo conocía el informe por desproporcionado por el informe porque no hay pruebas de lo que dice el informe entonces compañeros frente a esa situación frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo frente a este conjunto de maniobras de lealtades yo vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron la vicepresidencia bajo mi responsabilidad les vengo a decir a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia de verdad vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la repugia y lo vengo a hacer aquí en este organismo lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa como me lo han mandado a decir muchos compañeros queridos compañeros apreciadísimos compañeros no les mandé el mensaje por la prensa me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana pero vengo a decirles a ustedes aquí que fueron los que confiaron en esta responsabilidad en mí que esa responsabilidad la ponga a sus manos me voy a las 12 del mediodía de la jornada el presidente Tabaré Vázquez le aceptó la renuncia a Raúl Sendik a la vicepresidencia según dijeron al observador fuertes cercanas al presidente de la hermana nación de Uruguay vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la república dijo el vicepresidente ante el plenario según informó también la prensa del Uruguay frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo en este conjunto de maniobras de deslealtades vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron la vicepresidencia a mi responsabilidad vengo a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia dijo Sendik enseguida esto empezó a tener repercusión en el ambiente político uruguayo Leonardo de León salió a pedir a los manifestantes y militantes de la lista 711 que se retiren de la puerta de la huella de Serey las críticas alcanzaron también al ministro de economía del Uruguay Danilo Astori quien también en el mandato de José Mujica fue vicepresidente una militante pegó en una de las ventanas un cartel que dice Astori verdugo tras la presentación de la renuncia de Sendik en el plenario el clima es de confusión afuera los militantes se preguntan si podrá postularse o no para las próximas elecciones nacionales en su cuenta de Twitter Raúl Sendik afirmó que presentó su renuncia indeclinable al plenario y al presidente de la nación uruguaya Tabaré Vázquez presenté ante el plenario del Frente Amplio mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez Uruguay ahora se encuentra ante la disyuntiva ya que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez tenía pactado una gira por los Estados Unidos con motivo de la reunión de la ONU pero ahora con este tiempo de cambio en el gobierno con la renuncia de Raúl Sendik por las tarjetas corporativas en cuestión estarán todos a la espera de qué sucederá y quién reemplazará al mandatario buenos augurios para la República Oriental del Uruguay desde nosotros el canal Reflexiones Río Platense desde nosotros el canal Reflexiones Río